Y así como lo hizo Noemí Campbell, como vemos acá detrás en pantalla, ¿quién va a tener su propia muestra en el Museo Victoria and Albert en Londres, en Inglaterra? Sí, es ella nada más ni nada menos que Taylor Swift. Esta gran artista estadounidense que ahora va a tener esa muestra del 27 de julio al 8 de septiembre va a estar exponiendo porque dona ella misma 16 prendas, 16 vestuarios diferentes, disfraces, objetos, instrumentos y premios que se van a estar exponiendo durante estas fechas en el Museo en Inglaterra. ¿Por qué? Porque justamente ella ha conquistado el corazón de Reino Unido y es una manera de volver a homenajear a esta gran artista que justamente coincide porque ella va a estar dando 5 conciertos más en el estadio de Wembley en agosto. Así que esta muestra en el museo coincide justamente con esos recitales que Taylor Swift va a estar brindando en poquito nada más. Ahí estamos entonces con ella y vamos al lado de la música, nos cambiamos de tema porque Bombay y los Caligaris estrenaron un nuevo tema que se llama Tu Protector. Así es, ya lo podés ver en todas las plataformas digitales y escuchar claramente. Ahí estamos viendo el video que ya compartieron. Es un crossover, es una mezcla de este trío español, justamente mezcla de España con mezcla de música latinoamericana por los Caligaris, claramente que fusionaron estos dos géneros y sacaron este tema que se llama Tu Protector. Recordemos que también los Caligaris en breve se van a estar presentando en México y bueno, esta manera es de Bombay justamente de acercarse al público latinoamericano y eligieron una gran banda que son Los Caligaris. Tu Protector entonces ya lo podemos escuchar en todas las plataformas digitales. Cambio de música, pero ahora me voy con él, con el cantautor español y estoy hablando de Joaquín Sabina que vuelve a la Argentina y donde se va a estar presentando en el Movistar Arena pero el año que viene. Así que para todos los fanáticos, ya sabemos porque lo ha anunciado él en sus redes sociales, está en el marco de su gira despedida de los escenarios que se llama Hola y Adiós el 24. El 26 de marzo va a estar el año que viene en el Movistar Arena. Va a pasar por otros países como México, Chile, Perú, obviamente va a estar acá en la Argentina pero esto claramente marca la despedida y la tristeza también de sus fieles seguidores que van a escuchar por última vez en vivo los temas cantados por el propio autor Joaquín Sabina. Así que vamos a tener que esperar para marzo, recién Joaquín Sabina en la Argentina. Yo no quiero sembrar de compartir Yo no quiero 14 de febrero